Este juego es bastante God, ¿vale? Vampire Survivors Es un... no sé qué es Es un roguelike y del... RPG Es un juego muy extraño Parece un juego de navegador, ¿vale? Me costó dos pavos en Steam Y la verdad que me tiene viciado como un putísimo enfermo Tenemos diferentes personajes Yo simplemente tengo desbloqueado a Antonio Que es como una referencia a los Benmont Antonio Bell Pace Empieza con un látigo Y en fin, se trata de aguantar oleadas E ir mejorando tu personaje, ¿vale? Vas subiendo de nivel, consigues diferentes armas Mejoras esas armas, enemigos cada vez más tochos, bosses Es un juego muy raro, ¿vale? Pero yo creo que os puede viciar bastante Vamos a darle caña, para que lo veáis He desbloqueado la librería Pero bueno, voy a jugar en el bosque primero Vale, te mueves, ya está Puedes jugar con una mano, ¿vale? El gameplay es... Probamos Estas gemas son la experiencia El gameplay es absolutamente frenético Como podéis ver, ¿eh? Complicadísimo Tenemos la barra de experiencia arriba Las gemas son las que nos suben de nivel Level up ¿Vale? Hemos subido de nivel y tenemos que elegir un arma nueva Un hechizo nuevo La cruz, por ejemplo Dice, eh... Apunta al enemigo más cercano Tiene efecto boomerang Vale Entonces hemos subido de nivel Tenemos un arma nueva Las habilidades se tiran solas, ¿vale? Solas Y se trata de ir aguantando Pues todo lo que podamos Cuanto más aguantemos Y más desafíos Completemos Mira, una curación Eh... Más cosas desbloqueamos Al final, ¿vale? Yo quiero desbloquear Otro personaje ¡Epa! ¡Está guapa la cruz, eh! Este personaje es full inspirado En Castlevania, ¿eh? Vale, puedo mejorarme el látigo Y tiro un proyectil más ¿Qué es esto? ¡Pichón! Bombardea una zona Voy a mejorarme el látigo Y ahora pego dos Pego uno por cada lado ¡Y va! Me han pegado Eh, ahora empiezan a llegar Enemigos distintos, ¿eh? Este que está mejorado Enemigos tochos, ¿eh? Cuidado, zombies No sé qué Hombre lobo Yo que sea hombre lobo Me lo invento Ahí también O sea, ahí Consumibles por el mapa Mira, hay dinero Para mejorar el personaje Hay como Bolas de fuego También Y la cruz Del Castlevania Que eliminaba Todos los enemigos En pantalla Se te van acumulando Yo lo máximo Que he llegado Creo que fue a nivel 20 ¿Vale? Ahí era una run Que me eché Para probar el juego ¡Vale, bloc! ¡Uh! Varita de fuego Candelabro Aumenta el área De los ataques Un 10% ¡Vámonos! Eso está guapo, ¿eh? Empiezas con pocas armas Creo que empiezas con 5 o 6 ¿Vale? Y después de tu primer... ¡Uh! Una mejora ¡Corona! El personaje gana un 7% más de experiencia Reduce el daño recibido en 1 Dispara rápidamente en la dirección que apuntes Más experiencia Un tesoro Una loot box En las loot box hay dinero Para comprar las mejoras permanentes Fuera de la partida Y también te dan un arma Mejorada Me acaban de dar la cruz Un nivel más de la cruz ¿Vale? Que es... El daño base aumenta en 10 Pues está muy bien, ¿eh? ¡Socorro! Hostia, me han hecho polvo, ¿eh? Empiezan a rodearme y no me gusta, ¿eh? Hay bosses también No sé si lo he dicho Diría que sí Vale, hay que buscar las hogueras Porque las hogueras suelen haber comida En este caso no ¡Ahí hay comida! Maravilloso Mira, y dinero también Y subo de nivel Eh... Área de todos los ataques Un 10% más Daño base El hacha está bien Voy a ponerme daño base, tío Porque creo que me está faltando daño ya, ¿eh? Vale, aquí hay que ir cogiendo también los cristales Que vas dejando atrás Porque dejas un montón de cristales Con las habilidades No te das cuenta Y como veis Esto es experiencia gratis, tío Eh, un tocho, ¿eh? Mira, esqueletos Lo que pega la cruz, tío La experiencia más 7%, vamos Eh, había uno de que me movía más rápido Ese es bueno también, ¿eh? Toma Toma la experiencia Vale, estoy ganando un 14% más de experiencia, ¿no? Voy a recoger todo esto Vamos Más experiencia Es una inversión, ¿eh? Subirte la experiencia Es una inversión, chavales Me pegan, ¿eh? Me pegan Cuidado Hay cristales que dan más Están los cristales rojos Y creo que también hay cristales púrpuras Que te dan más experiencia, ¿eh? ¡Vamos! Aumenta el daño infligido un 10% Esto me gusta Luego voy a cogerme alguna arma nueva, ¿eh? Que tengo ya ahí por ahí nuevas que escoger Y no las estoy cogiendo Fantasmas He matado ya a 625 monstruos, tío ¡Corro! Muy fuerte, ¿eh? ¿Verdad? Mira, un cristal rojo Eso da bastante experiencia Daño base más 5 Y área más 10% Velocidad Me va a llevar el látigo, tío Es que quiero cogerme un arma nueva Pero es que me dan cosas tan guapas Es que mira todas las experiencias que te sube el látigo, ¿eh? El látigo El cristal rojo, tío Estoy casi level up otra vez No tardará en llegar el primer boss, ¿eh? Que es como una planta carnívora, creo Vale Voy a cogerme un arma nueva, ¿vale? Ahí está el hacha La lanza hacia arriba, como en los Castlevania Y pega tanto los de arriba como los de abajo Es un vicio de juego, ¿eh? Ya te digo, es un vicio ¡Mira, ahí está el boss! ¡La mantis! Tienes que matarla rápido Porque te rodean las plantas de abajo ¿La veis? ¿Veis que van como cerrándote? Las cabronas Pues hay que matar rápido el boss, ¿eh? Un cristal verde Mira El tesoro del boss Hay cajas más tochas A mí ayer me salió una caja que me dio 5 ítems, tío Otra vez la cruz mejorada Bueno, no me quejo ¿Qué me da esta cruz? Velocidad base 25% Y área más 10% Vale Vale, se han pirado los bichos estos Experiencia ganada más 7% Venga, let's go Si hacemos así Vemos las estadísticas, ¿no? Vida Gano un 28% más de experiencia A ver si consigo curación aquí Bueno, que me cuesta matar, ¿eh? Qué frío hace, chicos Me cuesta bastante matar, ¿eh? Hay un montón de experiencia regada por aquí La necesito ¡Eh! Comida Nice Hay una perk Que no he comprado Bueno, no he comprado ninguna habilidad ¡Eh! ¡La cruz! ¡La cruz! Mirad, mirad, mirad Esto mata a todos los enemigos, creo Está guapo, ¿eh? Mirad todos los cristales que me han dejado ¡Eh! Guantes Incrementa la velocidad de proyectiles un 10% Dispara un hacha más Este es muy bueno, ¿eh? La Biblia La Biblia está genial Orbitra a tu alrededor Y pega varias veces Está todo guapo, ¿eh? Yo lo máximo que llegué ayer fue nivel 20 Porque creo que sin perks O sea, sin mejoras Cuesta mucho avanzar, ¿eh? Llega a un punto en el que te rodean Pero de una forma tan salvaje Experiencia Vale, no voy a darle más experiencia O que me salga, ¿vale? Voy a darle cosas de daño Porque de qué me sirve Progresar en experiencia Si no voy a tener daño Para matar a lo que venga después ¿Sabes? Joder, es que ya Me están rodeando y me están reventando, ¿eh? Me están haciendo polvo, tío Me está faltando daño en el látigo base, tío ¿Cuánto tengo de experiencia extra? 35% No está más... Joder, mira todo lo que hay aquí, chaval Llego a conseguir una cruz Mira, comidita aquí Y aquí también ¡Vamos! ¡Qué rico! Un vampiro gordo Estos vampiros son tochísimos, ¿eh? Mirad lo que tanquea, loco Es que mira lo que tanquea Me ha muerto Bueno, toda la experiencia que hay ahí, tío Daño base más 5 Sin pensarlo, tío Tengo que mejorar ya el daño, ¿eh? O me estoy... Es que me estoy quedando muy atrás ya Meto crítico, ¿no? Bueno, hay un montón de personajes Escenarios, enemigos Hay de todo, tío O sea, el juego está bastante guapo Los cristales verdes, por favor Vale, gracias Un proyectil más Eh... Me puedo llevar los cuchillos Lanza cuchillos hacia el lado que estés apuntando, ¿no? O con el ratón No, no Hacia el lado que te estés moviendo, creo Hostia Vampiros tochos, tío Un montón de vampiros tochos, ¿eh? ¿Cómo voy a matar a otro topgola? ¿Qué es esto? Atraigo tu... Garlic Ajo Daña enemigos cercanos Reduce la resistencia Al empuje y al congelamiento Me mod... Voy a llevarme el garlic este Disparo un proyectil más Vale, una biblia más ¡Qué roto el objeto ese! No, atraigo toda la experiencia que había en el mapa He subido como tres niveles seguidos, tío Eh... La cruz Varias cruzas que están OP, loco Me gustaría el de moverme más rápido también, ¿eh? Ese me encantaría, tío Está guapo el garlic Lo hace que hace poco daño Hace como tres, por ahí No me están saliendo cajas, ¿eh? Me están saliendo muy poqu... ¡Mierda el boss, tío! Y este boss es tochísimo, tío Vale Dios, me han reventado Creo que morí aquí ayer, ¿eh? Me parece que morí aquí Me rodearon y me fui a la verga ¿Así puedo matar plantas? ¿Y salir? No puedo, ¿eh? Bueno, poder puedo, pero... Buah, lo que me cuesta matarlos ¡Utra mantis! Vale Hay que matarla, ¿eh? Que esto suelta caja Pero es que me falta daño, tío Me falta daño ¿Pero esto qué es, colega? Me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, chavales, ¿eh? Encima no estoy subiendo nada de experiencia, ¿eh? Me cuesta un montón Así tengo suerte con algún candelabro Ah, vale, creí que había muerto Base área, 10% Base damage Base damage De todo ¡No, me muerto! Bueno Mucho aguantado, ¿eh? He desbloqueado cosas Derretó un total de 5.000 enemigos ¿Qué desbloqueé? He desbloqueado el atractor Encuentro un vacuum Derretó un total de 5.000 enemigos Lightning ring Vale Lo que quiero Joder, quiero desbloquear Mira, los power-ups Tengo 942 de oro Vale El might Esto podemos mejorar este objeto O sea, mejorar los diferentes objetos del juego ¿Vale? Vida máxima Recuperar vida, tío Yo creo que recuperar vida es muy core, ¿eh? Vale ¿Cuánto recupero? Está rango 2 Recupera 0,2 de vida por rango Por segundo 0,2 por segundo está bien Velocidad de los proyectiles Velocidad de movimiento, ¿no? Ay, no me queda dinero, tío Esto cuesta 6.000 Dispara un proyectil más de cada arma 2.40 2.40 No, 2.40 Aumenta la vida máxima un 10% Pues se lo voy a dar Vale Empezar ¿Cómo desbloqueo esto, tío? ¿Cómo desbloqueo estos personajes? Ni idea Vamos a jugar aquí en la biblioteca ¿A quién no he jugado, eh? ¡Eh! Aquí hay un cristal Por la cara, ¿eh? Agua santa Vale ¿Qué haré esto? ¿Qué es eso? ¡Ah! Se inmola la hijaputa Juegaso, ¿no? Level up La cruz Me parece bastante buena, eh La cruz Vale Un proyectil más Esto es muy bueno Dinero Una moneda Una, ¿sabes? Hombre, ahora soy un poco más poderoso que antes ¿No? Por la recuperación de la vida, más que sea Golpea enemigos al azar Te escuda del daño Del daño, vamos Aumenta la vida máximo un 10% A ponerme esto Caen rayos enemigos al azar ¡Puma! Está guapo, cabrón Eso, muy rápidos, ¿no? Eh, oye, oye, oye Level up Uh, me muevo un 10% más rápido Esto es importante también, eh Moverse deprisa Yo creo que es importante También me gustaría atacar más rápido Estaría guapo atacar más rápido Lo bueno es que las gemas No desaparecen Se quedan en el escenario Eso está guapo, tío La velocidad proyectil es un 10% La velocidad Mi látigo no se considera proyectil, ¿verdad? Coño, las caretas Están malitas, ¿no? ¡Eh, qué es esto?! Vale, se mueren fácil Eh... Por aquí viene mucha peña, eh Estoy jugando perfecto ¡Socorro! ¡Socorro! Vale La cruz La cruz A level 2 A level 3 La cruz, la cruz ¡Ah! Si me recupero 0,2 por segundo ¿Cuánto tardo en recuperarme una vida? 5 segundos En recuperarme un HP solo Joder Me hay robada, cabrón Hay que tanquear un poco, eh Para poder esquivar daño a veces Suena un poco... ¿Eso es el boss? Suena un poco incongruente Pero para poder esquivar daño Tienes que comerte daño Eso es el boss, eh Dame una caja, cabrón El personaje recoge los... Los... Consumibles desde distancias mayores ¡Uh! Esto es muy bueno, tío Esto es muy bueno Bueno, se va a morir el puto boss ¿Quieres que te haga un esquema? Cabrón Morir... Ahí está Morirte, pelotudo Esto es una mejora gratuita, eh Los guantes Velocidad de proyectil, ¿no? El frío va a ser, gente Lo que no sé si cuenta también Es el proyectil del látigo, tío Yo espero... Yo quiero creer que sí Vale, un arma nueva Que no es gran cosa Pero no está mal ¡Uff! ¡Gote! ¡No! ¡He gastado el otro! Tenía que haberlo dejado ahí Y cogerlo después ¡Qué fail! Había otro y no lo vi, tío Y lo acabo de desperdiciar Lo acabo de desperdiciar absolutamente, eh Base... Daño base más 5 Vale, me siento mucho más fuerte Que la parte anterior, eh Me imagino que algunos personajes los desbloquearás En plan, aguanta 50 oleadas Con X personaje en tal nivel O sea, 50 oleadas Nivel 50 Cosas así, ¿sabes? Incrementa el daño de todo un 10% Maravilloso Eso es God, eh Eh, otra, otra Otra momia, eh Hay que ir a por ella Para matarla, eh Eso es un objeto, tío Gratis ¡Cuántos cristales! Daño base más 10 en todo, tío Vale Eh, ha respawniado aquí un... Un candelabro delante de mí Garlic Vale El radio de absorción de todo Mucho mayor Muy God, eh Muy, muy, muy bueno Aumentar el radio de absorción de todo La hostia Aumentar velocidad de movimiento también Esta partida es la buena, eh Pero dame una caja tocha Light De un objeto de 3 y de 5 Ayer me salió uno de 5, tío Joder Ayer me salió uno de 5 Estoy grabando, tengo audio Sí, ¿no? Eh, un ninja Míralo Au Vida máxima Daño base Del látigo Que quito 30 con el látigo, eh Vale, déjate de mi asquerosa Dinero, dinero Bueno, mira todo lo que hay aquí tirado Se puede jugar con el ratón también, eh O sea, mueves así con el ratón Pero prefiero con el teclado, tío Disparas un proyectil más Orbita alrededor del personaje Vale, la biblia es la polla Estos son más grandes, ¿no? A ver aquí Comida o algo Comidita Eh, salen muchos explosivos Cuidado, eh Vamos Uh, vale El daño de todo un 10% Muy guapo el juego, ¿no? Hasta que flipas Dos mil monstruos he matado ya ¡Eh! ¿Qué es esto? Congelar el tiempo Esto es un boss, eh Congelar el tiempo, tú Bueno Dinero, no, tío Dinero, no ¡Eh! Pero dame una caja tocha ¿Esto qué era? El rayo El relámpago, ¿no? Sí, para un proyectil más Está mal, ¿sabes? Pero Bueno, incrementa el daño El área un 100 y el daño 10 Bueno O sea, ahora pega mucho más lejos, ¿sabes? ¡Hostia, el rayo pega! Cubre un montón de área, tío ¿Socorro? ¡Eh! ¿Qué es esta fumada, loco? Me muero, me muero Me muero, me muero, chicos Me muero Estoy atrapado, estoy atrapado Estoy atrapado No llego a level 20, eh Siempre me muero aquí ¿Qué hemos desbloqueado? Orologion Encuentro un Orologion No sé lo que hace eso Hemos desbloqueado a Clock no sé qué Pero los personajes no los... No sé cómo se desbloquean, tío ¡Eh! Pero qué juegazo, ¿no? Bueno, chicos Estos Vampire Survivors Juegazo De verdad, juegazo Compráoslo Que vale dos putos duros Coño, literal Vale dos euros en Steam Y seguro que os va a dar Pero chorrada de horas Espero que os haya gustado Déjate un like Esas cosas, un comentario Y nos vemos Chao ¡Suscríbete!